¡Pero aquí estamos, los de antes y los de ahora, los que reivindicamos la palabra montoneros y reivindicamos el accionar de los montoneros durante todos los años de pelea contra la dictadura! Y esto no es poco, compañeras y compañeros, homenajeamos hoy una fecha importante que fue el 7 de septiembre de 1970, cuando dos compañeros fundadores de la organización Montoneros, Fernando Valmerina y Gustavo Ramos, cayeron peleando contra la policía bonaerense, ¿cuándo no? Montoneros, Montoneros, Montoneros... Ahora les voy a cantar con respeto muy sincero a los que supieron dar la vida en los entreveros. Un puñado de muchachos y una muchacha de pierro se estarearon ese perro, faldero del ricaraje. Fuera de Victoria y Gauchaje, ellos solos. Yo les quería decir, sobre todo a la primera, a la segunda línea de nuestros militantes, los que están todos los días construyendo en los lugares de trabajo, en nuestras huertas, en nuestros merenderos, los que ponen el pecho, los que conducen a las compañeras y a los compañeros, les quería contar algunas cuestiones, algunas historias nuestras que sirven para esto. Porque pareciera que para el imaginario colectivo, los montoneros eran solo un fusil y una tacuara. lo cual en gran medida es cierto. Pero también los montoneros eran el trabajo barrial, el trabajo territorial, el trabajo en las fábricas, el trabajo en las universidades. Todo lo que están haciendo ustedes todos los días, compañeras y compañeros, era lo que hacíamos los montoneros. Porque el poder de los montoneros, que fue el más importante que hubo en la Argentina y gran parte de América Latina, que viene no solamente de un fusil y una tacuara, que viene del esfuerzo que hacen compañeras y compañeros todos los días, en forma anónima, compañeras y compañeros que nos conocemos muchas veces. Quiero hablar del pueblo vasco. ¿Ustedes se imaginan un pueblo que no le dejan hablar su lengua? Eso hizo la dictadura de Franco. Y siempre han prohibido las lenguas, como en América Latina, como en el Avia Yala. Lo primero es prohibir la lengua, la cultura, la espiritualidad del pueblo. Les voy a cantar una canción vasca para que lo sientan, porque las ideas van con sentimiento. Tenemos que sentir la lucha, tenemos que sentir lo que sufren otros pueblos para reivindicarlos, para luchar con ellos. La canción es como un himno, se canta para que salgan los presos y presas, saben que todavía tenemos presos y presas. ¡Gracias! 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 ¡Peliemos por lo imposible! ¡Peliemos por lo hecho! ¡Peliemos por lo hecho! Lo que hoy es imposible, lo que hoy es imposible mañana será realidad. Y cuando sea realidad, que no nos sorprenda como otra vez. Donde ganamos inclusive, ganamos echando al gobierno, ganamos la elección, ganamos todo. Pero después los quilombos internos, la acción imperialista y un montón de cosas. Y las debilidades propias que impidieron que ese triunfo se consolidara. Que no nos pase eso. Entonces aprendamos desde ahora. No solo en la más y más unidad que tenemos que construir y que es correctísima. Sino también aprendamos en la práctica de nuevas prácticas. En la práctica esta, de poder particularmente pensar, ¿no es cierto? En el trabajo de sus patrones. Pensamos que podamos trabajar en que la economía la podamos ir manejando de lo chico a lo grande. Que vayamos creciendo de esa manera. Y para terminar, compañeras, compañeros, juramentémonos. Juramentémonos que tenemos algunos objetivos muy claros en la lucha. Tenemos un objetivo claro de pelear por la patria, contra la explotación, contra el saqueo. De pelear contra el trabajo, contra este mecanismo de trabajo, con un plan de trabajo sin patrones. De pelear en definitiva para que el alimento, la comida, no falte en la casa. Juramentémonos que eso es posible. Así será. Y los juramos, compañeros. Gracias. Los pueblos son los que hacen que esta derrota forme parte de esas derrotas históricas que constituyen el orgullo y la fuerza del socialismo internacional. Y es por eso que del tronco de esta derrota florecerá la victoria futura. El orden reina en Berlín. Esbirros estúpidos. Todo orden está edificado sobre arena. La revolución mañana mismo se alzará con estruendo hacia lo alto y proclamará para horror vuestro entre sonidos de trompeta. Yo fui, yo soy revolucionaria y seremos revolucionarios. Compañeras, hoy estamos acá homenajeando a quienes nos marcan el camino de que jamás hay que rendirse. Nuestros compañeros y compañeras montoneros son quienes nos guían a seguir luchando día a día para cambiar este sistema que todos los días nos mata de hambre, nos quita el trabajo, nos mata a nuestros pibes en las barriadas porque no estamos en la dictadura, pero cada 20 horas el Estado represor mata, llamándolo gatillo fácil, a los pibes de las barriadas, a los pobres. Cada 24 horas nos roban la vida de una hermana en manos del femicidio. Primero, tenemos el 60% de nuestras infancias bajo la línea de la pobreza. ¿Qué futuro le vamos a dejar cuando esta manga de hijos de puta siguen priorizando el pago de una deuda ilegítima que son los herederos de Roca, el genocida que le robó las tierras con la espada y con la Biblia a nuestros hermanos y hermanas de los pueblos originarios que siguen resistiendo hace más de 500 años, luchando por la tierra, luchando por la vida? Los combatientes de ayer estamos hoy en lo mismo luchar por el socialismo, por el pueblo y su poder nada nos va a detener en el camino trazado los hermanos masacrados nos convocan a seguir caminando al porvenir con dos estrellas por guía en grande nuestra por guía de ser libres o morir. ¡Bravo! En 30, posiblemente estemos todos los pobres en esta plaza sin distinción de organizaciones para decirles no que nosotros no somos los responsables de que ellos hayan inundado de mierda nuestro barrio. cada día, cada día que pasa somos más pobres cada día que pasa la canasta nos queda cada vez más lejos Rodolfo Mons, Adrián Alejar, Fernando Valmedina, Norma Rastito, Héctor Pelusa Carrica ahora, 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 donde nos vemos en la lucha compañeros, en las calles compañeros ¿Qué es eso? ¡Sí! Sí! Sí! Gracias por ver el video.